Ella lleva un tiempo solia, pero en las redes no sube na' Ah ah, no pones maquinear, ah ah, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Ah ah, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, sólo quiere Yeah, 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 yeah Hey Se miro al espejo y vio que esta buenota, vio que esta buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te asoto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel voy a ser el after- Party, 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 party Fulta en cuarenta horas de sateo Y viéndolo fue el tras le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una peli más en San Dulce La disco que apague las luces Esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Uy, ja, 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 ja Ay, ay, la vida ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? Uy, ja, 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 ja